Los padres de Jesús iban todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Cuando el niño cumplió 12 años, subieron como de costumbre, y acabada la fiesta, María y José regresaron, pero Jesús permaneció en Jerusalén sin que ellos se dieran cuenta. Creyendo que estaba en la caravana, caminaron todo un día y después comenzaron a buscarlo entre los parientes y conocidos. Como no lo encontraron, volvieron a Jerusalén en busca de él. Al tercer día, lo hallaron en el templo, en medio de los doctores de la ley, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Y todos los que lo oían estaban asombrados de su inteligencia y sus respuestas. Al verlo, sus padres quedaron maravillados y su madre le dijo, Hijo mío, ¿por qué nos has hecho esto? Piensa que tu padre y yo te buscábamos angustiados. Jesús les respondió, ¿por qué me buscaban? ¿No sabían que yo debo ocuparme de los asuntos de mi padre? Ellos no entendieron lo que les decía. Él regresó con sus padres a Nazaret y vivía sujeto a ellos. Su madre conservaba estas cosas en su corazón. Jesús iba creciendo en sabiduría, en estatura y en gracia delante de Dios y de los hombres. Hermanas y hermanos, esto es Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, queridos amigos, estamos celebrando hoy la fiesta de la Sagrada Familia. Lo hacemos después de haber celebrado la Navidad en el día de ayer y la Noche Buena en la noche anterior. Seguimos de fiesta y así como contemplábamos al niño naciendo, hoy lo vemos en esta realidad familiar. Una familia religiosa, una familia piadosa que va a Jerusalén para la Pascua y una familia que tiene que enfrentar una primera situación de angustia, de dificultad. La pérdida de un hijo y los padres que empiezan a angustiarse, que empiezan a desesperarse. Pero se ponen en camino, buscan, preguntan y resuelven, volvemos. Vuelven a ese último lugar donde habían estado juntos, en Jerusalén. Y se encuentran con que el niño estaba allí en el templo. Se encuentra una situación que en un primer momento dice que quedan maravillados, pero donde le expresan al niño la angustia. La angustia, eso que ha pasado por el corazón de estos padres después de tres días de estar buscándolo. Y el hijo que le responde con total naturalidad, pero también con sumo respeto, haciéndole saber que estaba ocupado en las cosas de su padre. Creo que es un diálogo que nos hace bien para nuestras familias. Porque son padres que no imponen su autoridad con rigor, sino que manifiestan los sentimientos con total naturalidad. Poniendo en palabras lo que les pasa, lo que les sucede. Incluso utilizando las preguntas. No es un modo entonces de invadir en la libertad de los hijos, en este caso un adolescente. No es imponer una autoridad, ni mucho menos, sino hacer saber lo que la tiene el corazón de ellos y la preocupación por su hijo. Una preocupación que brota obviamente del amor. El hijo lo acoge así, pero también responde con sumo respeto. Es un hijo que sabe poner de manifiesto que también late en su corazón una verdad muy honda. Una referencia al Padre del Cielo. Y a pesar de que los padres, María y José, no terminan de entender, el texto dice que María guarda estas cosas en el corazón y así vuelven. Es una linda escena para pensar en nuestros diálogos. A veces cuando las cosas nos cuestan, nos duelen. Tenemos palabras que son muy duras, recriminadoras. Qué lindo es mirar a estos padres y mirar a este hijo. Cada uno manifiesta su sentir con sumo respeto y con verdad y con honestidad. Y por eso hay entendimiento. Y no fricción, y no tensión, y no mal humor. No es que cada uno agarra su celular y se va para un costado, sino que buscan entonces llegar a ese acuerdo. Lo segundo que nos muestra y que es muy bello también este texto es el crecimiento. El crecimiento en el hijo. Y cuando hay crecimiento en el hijo es porque hay crecimiento en la familia y sobre todo en la pareja, en el matrimonio. Si el foco está puesto en Jesús es porque estamos celebrando el misterio de la encarnación. Este que nace en pobreza también va creciendo en la familiaridad de una unión conyugal como la de José y María, que es sumamente nutricia, que es sumamente enriquecedora. Esa comunión entre ellos hace que él pueda desarrollarse y desplegarse, y como dice el texto, crecer en sabiduría, en estatura y en gracia, delante de Dios y de los hombres. Es un día para pedir ese crecimiento. Crecimiento en nuestras familias, pero en primer lugar en nuestros hijos. Nos debemos a nuestros hijos. Los pastores nos debemos a nuestras comunidades. Para que puedan crecer, desplegarse en gracia, en alegría, en gozo. Vamos a pedirlo especialmente por la intercesión de José, María y el niño Jesús. Que mirando también este modo, soñemos con eso que va a crecer en este tiempo de Navidad. Que ese crecimiento en nuestros hijos haga crecer también nuestros vínculos. En el caso de los matrimonios, bueno, en el diálogo, en el cariño. En el caso de nuestras comunidades eclesiales, que crezca también en una vida litúrgica bien vivida, en una oración y sobre todo en un servicio a los que más necesitan. Que así sea. Así sea.